El sexo en la relación de pareja, a mi juicio, tiene un 50% de importancia. El otro 50% está enmarcado en esas cosas que tienen que ver con la comunicación asertiva, los planes y los proyectos, el ampliar la familia, tener hijos, viajar, mudarnos, etc. Pero ese 50% de la sexualidad y la intimidad tiene muchísima importancia dentro de cualquier relación de pareja que estemos construyendo, que no esté en la fase de enamoramiento, sino en la fase de construcción del amor y de la relación, que es esas relaciones de la adultez que uno proyecta para que perduren en el tiempo. Entonces, en esa fase particular, la sexualidad y la intimidad tienen mucha importancia porque allí se maneja un lenguaje que tiene una suerte de implícito, es decir, las caricias, los besos, los abrazos, los roces, la piel. Hay una manera de comunicarnos afectiva, emocional, que va más allá de las palabras, de lo que puedas escribir o lo que puedas decir. Y ese lenguaje es muy importante porque lo que verdaderamente hace es fortalecer nuestra intimidad. Si por el contrario, no fortalecemos nuestra intimidad, no nos damos espacios para compartir, para conversar, para escucharnos, para sentirnos, cuando vienen las adversidades, estamos separados, estamos desunidos. Y hay posibilidades de que entre cualquier situación de no entendernos, no poder comunicarnos, no ponernos de acuerdo y eso nos alejaría aún más. Todo lo que puedan invertir en ustedes será siempre como un bálsamo para esa pareja a la que todos queremos, que es más íntima, más cercana, más rico estar con esa persona, construyendo los tres pilares en los que yo siempre hago énfasis en mis redes sociales, amor, amistad y sexo. Gracias.